y pues qué tal gente youtube con pomber estamos en un nuevo vídeo esta vez con una duda existencial que me ha estado atormentando en los últimos días y el cuál es el sensor de un mouse importa el mouse para hacer la diferencia o los dos van de la mano en fin ya grabé con anterioridad unos clips en diabótica el que es el juego que vamos a utilizar por su sistema que tiene de práctica que es para fast flicks y flicks en general y ya grabé con el tapete rígido de ajas que es el que tengo para mí te un momento para mostrarlo el cual es este por acá lo tenemos también tenemos un raíz revés pula pero estábamos corroborando y es exactamente igual la superficie rígida del del razer tiene dos superficies pues que yo acabo de apreciar un botón del y este básicamente es la misma que la que es como rugosa mejor dicho perdón en una textura rugosa que tiene el el ves pula en una de sus caras así que no vi necesidad de utilizarlo para esta comparativa en fin sin más con un diablo todos los cepillos se cambiaron no se da ni lo golpea bueno en fin por otro lado vamos a mostrar que sólo vamos a hacer de una vez para que ustedes vean a fin de cuentas como es tal cual diabótica al porque me parece un gran juego para utilizarlo en este test que como les digo es algo bastante raro porque vamos a usar este mousepad de tela ese tapete que ya fue grabado y por otro lado vamos a utilizar uno de ule que me encontré en office depot de la marca insignia no recuerdo haber visto tapetes de ule antes honestamente recuerdo visto un razer scarab me parece que era de aluminio hace mucho tiempo y yo lo compré honestamente y se rayó horriblemente a la extracción esto se rayaba y ya se atoraba cuando movía hacia adelante hacia arriba se sentía en la superficie esa estaba muy rara ese tapete es que no sé qué rayos a quien se le ocurrió un mousepad de aluminio en fin que nos quejamos en ese aspecto si hay tapetes de madera como el de xiaomi se busquen los mousepad de xiaomi si no me caen en fin por otro lado lo que quería mostrar de que ya es perfiles y macros que es lo que me han estado preguntando últimamente hay un detallito con el jean links y con el claymore que aclaró en cuanto a las macros y es que las macros están mejor trabajadas en el jean links y eso ya lo van a ver yo creo que después para que quedamos ordenado el vídeo después de lo de qué tapete o que mousepad nos sirve más para algún juego competitivo para la respuesta de sensores sería mejor dicho que mousepad nos sirve para la respuesta de cada sensor así que inicialmente vamos a comenzar con clips que ya grabé con el tapete rígido y ella en claymore lo utilizamos a 7200 cpi y a 12.000 mientras que el link solamente a sus 7200 para todos los test estuvimos utilizando los tapetes no sé que les gustan las 4 horas para acoplar el movimiento de la mano y listo sentí que fue suficiente honestamente yo estoy elaborando ahorita con los resultados que dio en el tapete rígido porque siento que son resultados de museo estándar nada que destacar pero en fin vamos a diabótica para que vean a qué me refiero estamos haciendo es que no vamos a competir para que las muchas cosas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El juego empieza en 3, 2, 1. 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 El juego empieza en 3, 2, 1, 2, 1. El juego empieza en 3, 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 2, 1. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Turbofrag! 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 ¡Increíble! ¡Turbofrag! 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 ¡Victoria! Me desespero mucho pero no estoy del todo... No sé... No me gusta el feeling... Es que simplemente se siente como si no tuvieras... Tapete... Pero... no es desagradable... Solo es molesto el... ...feeling... ¡Turbofrag! 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 ¡Increíble! ¡Turbofrag! 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 Ok, ok, me gusto A la madre, que pedo Lo sentí demasiado Ok, bueno y se nota Principalmente lo del peso, déjame Acomplarme otra vez al peso De este porque Le puse la fuerza y sentí que se me iba A ver, vamos a Practicarlo, estamos de vuelta A ver Si sentí que se me iba O sea, acostumbré tanto al peso Un, fight ¡Suscríbete! 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 Puede que este sea más preciso el 7200 También porque tiene otro tipo de propiedades este sensor Que es el mítico y ya conocido por todos el 3360 Así que bueno, puede que tenga un poquito de ventaja Sobre el Lynx en ciertas superficies Pero definitivamente el mousepad va a afectar el rendimiento del mouse De igual manera nuestro rendimiento En fin, pasemos ya definitivamente a lo que son los macros Un tema un tanto, no lo pidieron Básicamente yo personalmente nunca he usado macros en mi vida Más que una única vez, que ahorita lo van a ver por qué Y aclarando lo de los perfiles del mouse Que si bien es cierto que estos mouse no tienen como tal una memoria En la cual exportar un perfil Van a guardar el último perfil usado Ya pusimos un poquito de música para amenizar esto Bueno ¿Cómo se guarda el perfil del mouse? Técnicamente simplemente con hacer esto En el Claymore Lo desconectamos y lo volvemos a conectar En una PC que no tengamos el driver Y se va a quedar ese perfil tal cual configurado Porque ese fue el último perfil con el que se interactuó Así de plano En el caso de Links es básicamente lo mismo Ok, se ha desconfigurado la cámara Bueno Simplemente al darle a aplicar Ese va a ser el perfil que se le va a quedar Hasta que volvamos a interactuar con el software Y hagamos esto de nuevo Ese va a ser el último perfil configurado Que va a tener dicho mouse Tal cual De igual manera en el Claymore Es exactamente lo mismo No podemos exportar como tal un perfil Pero cuando le damos a guardar Ese va a ser el perfil que se le va a quedar Durante un tiempo O sea hasta que volvamos a interactuar con el software Ahora Para lo que han preguntado acerca de las macros Yo ya en ambos ya he estado haciendo esto He estado probando macros Como pueden ver aquí ya tengo dos macros creadas Que es en el caso del Claymore Y en el caso de Links Es básicamente lo mismo Vamos a borrarlas Para explicarles Esta es la que les decía Que por ejemplo de Killing Floor Ahí está tal cual En el caso del Claymore Son 60 pulsaciones Vamos a crear una nueva Supongamos Una nueva Para todos aquellos Gente culta que habrá dado Se cuenta de mi fondo de pantalla De hace rato Y díganme para que sirve Estar spameando el espacio Ahí lo dejamos señores Ahí lo dejamos Bueno Algo importante Para que una macro funcione bien Como pueden ver acá No sucedió Sigue grabando Genial Es añadirle un delay Para que es el delay Es el retraso entre pulsaciones O tecleos Que va a ser la macro Lo recomendable es que esté entre 60 y 120 milisegundos Para que tenga un tiempo de respuesta óptimo Por ejemplo Aquí yo acabo de pulsar el botón lateral Para que vean que lo tengo de forma normal O sea tengo el atajo rápido de la granada curativa Pero ¿Qué pasa si queremos tener esta macro? O vamos a crear otra Como pueden ver son hasta 120 pulsaciones Es decir 60 comandos de delay Y 60 pulsaciones ¿Cómo lo vamos a hacer para configurar esta macro? Para activarla Vamos a utilizar el Back key Como tal Ah, para aclarar Porque estamos haciendo esto con el Claymore Para que vean Es exactamente lo mismo O sea, no hay cambio Ok Una vez que hayamos creado nuestra macro Ya saben desde Macro Editor Vamos a seleccionar la tecla Con la que nosotros Queremos activar esta macro Por ejemplo La macro que ya saben todos para qué es Es para mirar espacio O la macro que acabamos de crear Como aquí dice La macro va a funcionar Una vez pulsado el botón Y ya está ahí Vamos a darle a guardar Obviamente pues aquí no va a hacer nada Porque pues te sé links Vamos al Claymore Y ahí lo tenemos señores Es el WSD Pero Ya vieron que pasó Giré el scroll Y se desactivó Ok Esto es porque Esa es la función como tal ¿Qué pasa si lo cambiamos A que entre en un loop indefinido Pero se va a desactivar Al pulsar un botón Tal cual la macro va a correr Indefinidamente Hasta que nosotros Queramos que se termine Simplemente con Interactuar con el mouse Tal cual Pero lamentablemente No podemos interactuar con el mouse Por otra cosa O sea básicamente Se bloquea A solamente Desactivar la macro En el caso del Claymore ¿Qué pasa si la ponemos Que sea indefinidamente A menos que Se mantenga presionado Pues de igual manera señores El mouse se bloquea No podemos Hacer otra cosa O sea solamente Va a funcionar la macro Como pueden ver Estoy haciendo Todo lo posible Ahí se ve el LED lateral De que estoy pulsando No funciona nada Pero dejamos de pulsar Ahí está Un momento El plasma hace daño ¿Qué? Bueno Como pueden ver Esa es la desventaja Del Claymore Es imperfecto Para las macros Por otro lado Una función extra Que tienes Que pueden meterle Por ejemplo esto Para cambiar Pausar música Y demás Un modo Player Por así decirlo Y ejecutar Aplicaciones Al instante Pero vamos a dejarlo Por default Ya que ya tenemos Cómo se hacen Las macros En el Claymore Vamos a dejar También en su Perfil predeterminado Porque quiero Corroborar Oh rayos Si es el tapete Se siente Democido lento Bueno Ahora pasamos Al links En el links Tenemos exactamente Lo mismo Aquí como pueden ver Yo ya había hecho Unos test Con lo que andaba probando Vamos a eliminarlos Lo que tiene Lo que tiene diferentes Links Es que el links Ya le añade Los Delays Miren Vamos a iniciarlo Ya los añade Por default O sea No tenemos Que Configurarlo Nosotros Y Me parece Que tiene Más pulsaciones Que el del Claymore Es a lo que voy Porque es Mejor En cuanto a macros Algo que olvidé Mencionar El Quickfire Me dicen Acerca del Jittering Pero yo personalmente No entiendo Para que el Jittering Si tenemos funciones Como esta Ya predeterminadas Ahí está el Doublefire Botón lateral Obviamente Como pueden ver Estoy pulsando El click normal Y en el links También lo tenemos Pero en el links Es un poquito mejor Porque es triple Y es mucho Pero mucho más rápido De ser triple Aquí le di a aplicar Pero en el links No es necesario Darle a aplicar Lo hace automáticamente Ya al cambiarlo Ahí lo tienen Suponemos que están Así todos locos En un gameplay De esto Así Es que bien competitivo Miren No es necesario Darle a aplicar Para que surte Efecto El cambio del botón Ahora Ahora Para las macros Vamos a poner La de test Ok Pero como esta Esta en Ah miren No había leído Si también tienes Que ponerlo Pero ya viene Por default Activado El retraso automático De inserción O sea no hay que Ponerlo como opción Ya viene por default Pero bueno Ciclo Hasta que se suelte La tecla Eso vamos a probarlo Al final Pero bueno Esta de pulsaciones Que es Tiempos de ciclo Especificados Hay que dar a aplicar Cuando vayamos A configurar esto Que es esto Tal cual Hasta que cumpla Esas pulsaciones Que le hayamos puesto El macro Va a terminar Tal cual Pero Si ya se dieron cuenta Podemos seguir interactuando Con el mouse Eso es a lo que voy De que es Mejores links Para las macros Ahí lo tienen Ahora Ciclo Hasta presionar Cualquier tecla Esta pues Ya vieron por su nombre Tal cual De hecho la macro Sigue funcionando Si se dieron cuenta Bueno Hasta que se presione Cualquier tecla Tal cual Lo que pasaba Con el Claymore Osea Pulsamos otra cosa Y ya valió Como pueden ver Giramos scroll Sigue funcionando Pero clickeamos Ya valió Se detiene la macro Ahora Que pasa Si nosotros Queremos que la macro Este 100% activa Pues Muy fácil Seleccionamos Este ciclo Hasta que se suelte La tecla Oh rayos Estaba en la de Borderlands Ni modo Las me sentía raro Los de Pace Mantenemos pulsado Y vean La magia De la macro Es decir Que ustedes van a poder Crear sus propias macros De tal manera En la que las puedan Estar usando Sin que intervenga La función del mouse Como pueden ver Osea Tal cual Tal cual Ahí lo tienen Así es señores El links Es básicamente Por las macros Mejor de lo que se esperaba Listo Listo Espero haber resuelto Las dudas Acerca de las macros Como les digo Yo la verdad Nunca he usado Una macro Creo que es la primera vez Que me pongo a crear una Para probar algo así Y pues resolviendo Acerca de los perfiles Que tengan por ahí Hubo una pregunta Y yo recordaba Que si se podían guardar Exportando Pero no es como tal Exportando Como les digo Simplemente con darle En guardar Ya tenemos el perfil O mejor dicho Las configuraciones guardadas Es decir Si desconectamos el mouse No tenemos el driver Con el último perfil Que se haya interactuado Que se haya guardado En el mouse Ese va a ser El que va a estar trabajando Y respecto al mouse Pues señores Pues como pueden ver No siempre es Del todo importante El sensor Digamos que es Parte importante Y parte no Porque muchos Le toman importancia A los DPI Como yo lo hacía Anteriormente Y honestamente Lo sigo haciendo Porque me acostumbro A jugar con altos DPI Pero lo importante En un sensor Va a ser la aceleración La superficie Va a influir En el sensor Claro que si Es digamos El factor más importante De un sensor Si bien es cierto Que un sensor Ya está diseñado Para trabajar En casi cualquier superficie No va a ser perfecto El trackeo Del sensor Como pueden ver Aquí en este De ULE Si está afectando Un poco El trackeo Como les decía Siento que se queda Pegado en ciertos momentos Pero también Tal vez sea por el material De las gliders O sea es el típico material Que podemos encontrar En cualquier mouse No es como los del Final mouse O los del Game Factor Nuevo que acaban de sacar O el Cooler Master Que ya el Game Factor Es la copia De la copia De la copia Y no es malo Honestamente Es muy bueno La verdad O sea si buscas Algo un poquito Más Rápido Por los DPI Volvemos a los DPI Señores Prueben con el Game Factor Con el Cooler Master Son exactamente La misma calidad De construcción Son exactamente Lo mismo Solamente que el Cooler Master Me parece que la Red 2 Es todavía más ligera Que ronda por ahí De los 52 gramos Y el Game Factor Está rondando Los 60 gramos 62 Si no mal recuerdo Este también Ronda los 60 Pero es como el Game Factor Reconómico El inicial En el caso Del Climor Pues el Climor Es más un mouse Común Más de resistencia Porque Es el típico De 20 millones De clics Los típicos 12 mil DPI El típico Sensor 3360 Es el infalible Y a ese sensor No le puedo reprochar Nada Honestamente Ya sabemos La reputación De dicho sensor Pero bueno Ya empezó A divagar demasiado Por eso no me gusta Hacer este tipo De videos Los divago demasiado Pero a veces Siento que es mejor Explicar todo En una sola cosa Que estar buscando Toda la información Por separado Pero bueno Espero que estén Resueltos Sus dudas Acerca de los Software Seguían Acerca de los Sensores Los tapetes Este tapetes Como obviamente Es duble Se queda pegado Vean la superficie De abajo O sea Se queda pegado Al vidrio Y es Prácticamente Perfecta La manera En la que se desplaza Pero si se dan cuenta No es igual de rápido Que en el El ¿Cómo se llama esto? El rígido El rígido O sea Es que no sé Qué material Es como tal Por eso Solamente Es el Conocer Como Mousepad Rígido Así que Bueno Creo que eso Será todo Por el momento Como les digo Diabotical Creo que solamente Lo tengo instalado Para esto O sea Solamente Es un Juego Que tengo Para estas cosas Estos test Que hago Y para estar Practicando Los flicks Creo que así fue Como me acostumbré Más rápido A los flicks Con este Giant Links Por el peso Yo honestamente Si me desacostumbré Mucho al peso Pero bueno Ya llevamos dos meses Con él Y honestamente Lo cambiaría De momento No porque no hay dinero Pero Si lo cambiaría Por el Game Factor Nada más Para probarlo Cualquiera De los dos O el Cooler Master Que es La copia Original Del Final Y alguien Factor La copia De la copia Así que bueno Yo personalmente Seguiría diciendo Que si buscan Durabilidad Y la Iba a decir Infalibilidad Yo personalmente No me gustan Los sensores De Logitech Pero si buscan El mítico Sensor 3360 El por qué Se hizo tan famoso Pixel Por este sensor Váguense por el Claymore Por el costo Les voy a ofrecer Todo lo que es El Pixar 3360 Original Más los 20 millones De clics De cualquier mouse Promedio De los 800 900 Pesos A un costo De 550 Pesos Que es lo más Que lo he visto Por ejemplo En Pesel Así que Ya saben Señores Jayan Claymore Sigue siendo Mi top Recomendado A menos que Busques algo Diferente Y quieras Experimentar El feeling De un mouse Ligero Pues Vete por el Jayan Porque es más Económico Que el Game Factor Económico Vaya Bueno Creo que son 100 pesos De diferencias Más barato El Jayan Pero son Exactamente El mismo Aunque en el caso Del Game Factor Como les digo Tiene su versión Más cara Que es igual Al Cooler Master Que el Cooler Master Es igual al Final En fin Demasiadas divagaciones Me dio el diablo Así que bueno Señores Si no Ya saben Nos vemos En los streams De Twitch TV Master Vulcanos Y Próximos Benchonics Tuve que terminar Offline Serious Sam Porque en serio Es ridículo El rendimiento Que estuvo Otorgando En la última misión Y hablaremos De ello En el Benchmark Bueno No hablo En los Benchonics Pero escribo Así que Eso era todo Por el momento Señores Nos vemos En el próximo Benchmark Y en los streams Así que Hasta la próxima